Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, bueno, es una condición que afecta el cerebro. Tiene relación con una enfermedad o padecimiento en el hígado. Recordemos que una de las funciones del hígado es limpiar la sangre que viene del sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal está compuesto por el estómago, por los intestinos. Y una de las funciones del hígado, recordemos entonces, es limpiar la sangre que viene del sistema gastrointestinal. Y pues, esta sangre contiene con frecuencia amoníaco. Contiene con frecuencia toxinas que son producidas por las bacterias intestinales. Pero bueno, normalmente la sangre es limpiar en el hígado. Y convierte estas sustancias nocivas en productos menos nocivos. O sea, los desactiva. Menos ponzoñosos, digamos. Ya la sangre purificada, o sea, sin estas sustancias, la sangre purificada pasa luego a los pulmones para obtener oxígeno antes de dirigirse al corazón. Luego el corazón bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo entre las cuales tenemos que incluir esas partes pues al cerebro. ¿Sí? El corazón bombea sangre hacia el cerebro también. Bueno, cuando ocurre esto de que uno padece de ensalofatía hepática pues es debido a un problema en el flujo de sangre dentro del hígado. ¿Cómo es esto? Sucede cuando la sangre no entra en el hígado pues debido a que está enfermo, ¿no? Debido a la enfermedad en este órgano. Bueno, entonces no entra la sangre en el hígado para ser purificada. Cuando la sangre entonces no puede fluir dentro del hígado va a usar otros vasos sanguíneos para regresar al corazón no se queda ahí, claro. Pero entonces ya no fue purificada la sangre. Hace que la sangre entonces utilizando esta desviación de utilizar otros vasos para regresar al corazón pues va contaminada. ¿Sí? Se libera, claro. Sigue transitando pero por la vía impropia porque ya no se purificó ya no se desactivaron las sustancias tóxicas entonces va contaminada. Entre estas sustancias tóxicas se incluye el amoníaco. Entonces es lo que está sucediendo, ¿no? En muchas personas de que su hígado está muy congestionado debido a un padecimiento así en el hígado. Está muy congestionado muy saturado entonces disminuye su función el hígado disminuye su función y ya no está purificando. De esta manera el amoníaco y otras sustancias que son nocivas van a llegar al cerebro van a causar daño son nocivas, ¿no? Pueden causar daños a las células cerebrales y bueno, estos daños pues afectan muchas funciones cerebrales importantes incluso pues sabemos causando aún más problemas en el cuerpo. Habrá que tratar esto, ¿no? Prevertir los efectos dañinos de esta condición es muy importante, ¿no? Desactivar esta situación. Bueno, ¿cuáles son las causas de la encefalopatía hepática? Pues la cantidad aumentada de amoníaco y de otras sustancias nocivas en la sangre ya que estas sustancias pues van a estar con frecuencia en grandes cantidades. Puede ser cuando usted tiene cirrosis en el hígado Dios quiere y no o bien de que tenga hepatitis o que tenga un problema circulatorio en esta parte, ¿no? Donde se irriga la sangre donde pasa a ser purificada y después pasa a los pulmones. La cirrosis platicamos un poco es una condición donde las células dañadas del hígado terminan formando una cicatrización en el tejido del hígado o sea decimos coloquialmente lo vuelve en piedra ¿verdad? La presencia de una cirrosis Entonces muchas personas que tienen este padecimiento pues están aumentando el riesgo de presentar lo que estamos platicando encefalopatía hepática Hay otras circunstancias cuando tiene la persona un problema hepático tal como este cirrosis o hepatitis pues tiene otras situaciones también que van a acrecentar el daño el problema el riesgo de encefalopatía hepática por ejemplo le da diarrea a la persona ya que tiene evacuaciones intestinales sueltas puede tener extrañimiento ahí las evacuaciones intestinales son duras y secas el vómito el sangrado gastrointestinal o puede haber infecciones causadas por bacterias virus puede ser los medicamentos también que tienen efecto secundario de seguir o que son liberados o son tratados o desactivados de de lo dañino que pudieran ser los efectos secundarios vía hígado puede ser los sedantes los diuréticos en fin esa es la situación ¿no? que tenemos que atender una encefalopatía hepática ¿cómo son sus signos y síntomas para reconocer ese tipo de padecimiento cuando se presente en sus inicios es mejor ¿no? pueden incluir cambios en el estado de ánimo por supuesto disminución de la atención la persona se ve con somnolencia pueden ocurrir cambios en sus hábitos de sueño puede tener dificultad para hablar incluso ¿saben qué? para escribir a medida que esta situación empeora se puede presentar a una persona confusión amnesia también confundido y de parte ya no recuerda eventos pasados su aliento muy clásico de ellos puede tener un olor dulce y humedo también pueden presentarse movimientos de aleteo en las manos sobre todo cuando los brazos están estirados esta prueba se hace ¿no? estire sus manos para ver si hay aleteo puede haber rigidez muscular ahora si la encefalopatía hepática es severa pudiera presentarse estado de coma o disminución del estado de alerta pues hay que estar muy atento a las causas ¿no? resolverlas pronto si no se empeora la encefalopatía hepática es causada recordemos por trastornos que afectan al hígado son padecimientos que reducen la función hepática ya mencionamos la cirrosis la hepatitis afecciones afecciones también de la circulación sanguínea por eso no entra el hígado aunque pueden ser otras cosas más aquí las situaciones que tenemos que estar atentos a los desórdenes ¿no? que a un lado que de por sí se tiene alguna infección hepática por virus bacterias pues también se puede presentar una ¿qué decimos? se puede desencadenar por deshidratación que están bien hidratados también puede suceder a la gente que come demasiada proteína si hay gente que quizás usted no sepa ¿verdad? pero come carne todo el día por lo menos a las tres veces al día desayuno comida y cena come carne come mucha proteína animal y eso pues también puede desencadenar o sea no solo eso sino que puede desencadenar con otras circunstancias que se van sumando también cuando la persona tiene anomalías que le llamamos electrolíticas o sea reducción de ciertos minerales o oligoelementos pues que deben de estar presentes para realizar funciones o sea minerales en poquita cuantía puede ser por potasio ¿no? que se reduce demasiado ¿a raíz de qué? pues del vómito o de algunos tratamientos o por estar tomando muchos diuréticos se reduce el potasio también puede ser en las personas que tienen sangrados de los intestinos el estómago el esófago gente muy ulcerada ¿no? que tiene sangrados a veces macro a veces micro sangrados pero que van sumando van sumando y que de pronto la persona está está teniendo pérdidas sanguíneas puede desencadenar una encefalopatía hepática las infecciones ya las platicamos los problemas renales o bien cuando hay niveles bajos de oxígeno en el cuerpo por algún padecimiento de vías respiratorias o de circulación sanguínea que no transita suficiente oxígeno a las células corporales puede desencadenar una encefalopatía hepática también o bien por alguna cirugía y decimos también que el uso de medicamentos que inhiben el sistema nervioso central malvitúricos tranquilizantes densos de acepinas todo eso por eso es que si no necesita usted el fármaco pues no se lo auto no se lo auto prescriba no no se lo receta usted solo tiene que ser con el facultativo que sabe bien cómo manejar este tipo de productos no por recomendación no porque mi comadre me dijo no porque a mi hermano le salió bueno cada organismo es diferente necesita mucho cuidado una medicación porque puede haber exactamente un efecto secundario que no conozcamos desde luego no somos los expertos en alopatía productos de fármaco y pues podemos estar en riesgo de afectar aún más nuestro hígado que a veces ya está muy congestionado puede ser por alguna adicción como el alcohol si no se puede tomar alcohol definitivamente pues en este caso menos aún cuando ya hay daño hepático o un padecimiento hepático bueno pueden ser leves al principio los síntomas pero por los miembros de la familia los cuidadores pueden notar cuando el paciente tiene que escribamos ¿no? ese aliento con olor rancio con olor dulce cuando tiene cambios en los patrones de sueño cambios en su pensamiento así se ve extraño decimos dice incoherencias esa confusión se olvida las cosas también tiene cambios de su personalidad o estado de ánimo no se concentra la persona es deficiente en su capacidad de discernimiento ¿sí? le cuesta trabajo discernir o sea analizar tomar decisiones planear algo que es muy importante ¿no? que hay que considerar siempre a la hora de analizar si la persona tiene este tipo de padecimiento o está pues a punto de de que la persona curse ya con él pues es el empeoramiento de la escritura a mano si ya ven que la persona empieza a escribir con un bolígrafo pues si está bien sea como sea y el tipo de letra que sea pues escribe pero ya cuando la persona está con encelofatía encelofatía hepática pues ya no escribe mal ¿no? no se le entiende bueno no puede ni siquiera hacer la letra no la puede formar y esto pues lo está orientando ¿no? tiene pelea de movimientos tiene movimientos extraños en su mano puede haber síntomas más graves ¿no? ya puede comenzar con movimientos anormales ya le tiemblan sus manos sus brazos tiene agitación mucha desorientación mala pronunciación también cuando habla hay que fijarse ¿no? ya no pronuncia bien las palabras sus movimientos son como lentos como torpes le cuesta trabajo coordinar bien el andar bueno esto es lo que es padecimiento vamos a buscar las plantas apropiadas pero sobre todo para anticiparnos ¿no? para tener en buenas condiciones nuestra función hepática nuestro hígado que siga filtrando y ahí mismo lo que pasa se deja de filtrar y desactivar las sustancias que son tóxicas que son pues a veces químicos que se ingresan a través de los alimentos que son industriales pero a veces pues hay gérmenes ¿no? que están produciendo como desecho ese tipo de materiales tóxicos sus desechos son tóxicos entonces tenemos que tener pues con nuestro hígado bien bien a tono decimos para que desactive todos los tóxicos y no tengamos un problema que nos pudiera llegar hasta el cerebro pausa el corte regresamos bien estamos platicando entonces de cómo atender nuestro hígado de manera muy apropiada muy efectiva ¿no? que nos resulte excelente entonces utilizamos las plantas si las plantas son elementos tonificantes ¿no? depurativos es muy importante la depuración porque si a veces pues tenemos una inflamación hepática que no tiene que ver con una situación donde la persona el paciente sea alcohólico o una persona que pues sea medicado mucho puede ser que no haya gérmenes pero si hay una congestión pues igual nos bañamos diario bueno la mayoría de las veces ¿no? vamos a ser más más francos ¿no? pero sin embargo nuestros órganos que también necesitan enjuagarse lavarse ¿no? ¿cuándo lo hacemos? no lo hacemos se encarga nuestro cuerpo cuando le damos las herramientas las condiciones las circunstancias para que lo haga tiene que ver a través de una buena alimentación que sea sana ¿no? antes utilizábamos en la alimentación muchas plantas pero pues hoy en día ya no entonces ni cómo ayudarle ¿no? con la alimentación industrial no toman en cuenta más que sabores olores colores y durabilidad en anaquere no están preocupando de que usted tonifique sus órganos o se nutra para nada ¿no? eso lo planta de manera automática ¿no? son nuestros alimentos que aparte son medicina ¿por qué? porque van depurando los órganos los van limpiando los van enjuagando con esos activos que tienen ¿no? cuando hablamos nosotros de un sistema hepatobiliar o en este caso que estamos hablando del sistema digestivo pues necesita también limpieza ¿no? para que sigan funcionando los órganos digamos para que no se atasque el hígado porque si deja de funcionar ¿no? ya lo vimos ya va a haber insuficiencia hepática a veces parcial pero a veces total donde ya no quiere trabajar nada y si es por eso necesitamos hacerle una limpieza digamos generar un mantenimiento adecuado estamos hablando de manera biológica ¿no? para que de esta manera queden desobstruidos los conductos que es lo que pasa están tapados y utilizamos entonces algunas plantas hoy en día que sabemos que tiene esa acción terapéutica de limpiar de depurar sacar todo lo sucio lo sedimentoso sustancias mórbidas venenos bueno el hígado es lo que hace ¿no? pero de pronto ya no puede ya está muy trabajado y es ahí cuando entramos con nuestro tratamiento porque de lo contrario si ya no entra la sangre porque está todo tapeado taponado lleno de sustancias pues que son estorbo ya ¿no? porque no sirven son basura entonces ¿qué va a pasar? que se va a desviar esa sangre sin pasar por este filtro de sangre que se encarga de desactivar las sustancias que son agresivas dañinas se va directo al corazón y después al cerebro no tenemos que hacer que volva a transitar por el hígado todo el material toda la sangre que viene de la digestión para que se limpie vaya a los pulmones de oxígeno y de ahí siga su recorrido ¿no? oxigenando bien todas las células corporales porque esta desviación si nos cuesta mucho puede causar daño a las neuronas del cerebro y entonces todo esto que les narro va a suceder ¿no? de lo que no queremos y para eso utilizamos plantas que sean con esta función hay varias por fortuna ¿no? y tenemos que tener pues prudencia también para no intoxicarnos más tenemos que detenernos ¿no? porque muchas de las veces no nos frena nada seguimos decimos empacando más material que no está sano y hay el cuerpo que se haga bolas ¿no? le dejamos la responsabilidad pues no le damos la ayuda a la herramienta y pues de pronto pues ya colapsa síntomas pues ya vimos ¿no? son muchos pero lo principal es tomar conciencia ¿no? de que el hígado necesita su depuración por lo menos una vez al año y es lo que vamos a hacer con ese tratamiento ¿no? que desobstruya todos los conductos incluso los biliares para que todo fluya para que todo transite y nuevamente la sangre ingrese al hígado y pues haga su circuito desactivador de sustancias tóxicas y de esta manera no sigamos intoxicándonos de otra manera pues no es posible entonces algunas plantas que tienen características muy especiales para este propósito es obstruir desintoxicar plantas antídotas así les llamamos porque pues acaba con los venenos ¿verdad? los desarma los venenos a todo eso le llamamos antídoto como si nos mordiera una serpiente un piquete de lacrán de avispa ¿qué utilizamos? utilizamos antídotos neutralizar el daño ¿no? si lo que hacemos entonces en este caso pues hacemos lo mismo ¿no? ya tenemos una razón porque no vamos a esperar que nos dé encefalopatía hepática sino vamos a tener que ser más cuidadosos con la función hepática si es que tenemos que hacerlo cuando ya tenemos algunos síntomas que empieza a avisar ¿no? primero levemente y después si no le hacemos caso pues con mayor violencia y si empezamos con desorientación nos sentimos confusos con somnolencia empezamos a pronunciar malas palabras nuestros movimientos son muy lentos son lerdos son perezosos bueno así parece pero no que no está dándose la coordinación adecuada podemos utilizar suplementos ayudaron bastante los suplementos y suplementos buenos para eso pues por suerte hay muchos un ejemplo de ello es la ornitina con viene anexada viene agregada con picolinato de cromo y da ayuda bastante ¿no? para nuestro hígado es constructor de la ornitina son aminoácidos sabemos que son constructor de los aminoácidos produce el cuerpo ornitina pero a veces necesitamos dosis adicional y es el momento cuando nuestro hígado está a fallo en que tenemos que agregar una poca más de cantidad a través de la suplementación y agregamos con picolinato de cromo que es un mineral que ayuda bastante para que no se acumule la grasa ¿no? que a veces pues tenemos también colesterol triglicéridos o sea grasa en el hígado de una vez la atendemos bien tiene más propiedades que nos platique más está con nosotros jazmín jazmín adelante platícanos te escuchamos muchas gracias rodrigo y bueno en este caso tenemos un suplemento que está constituido por ornitina que es un aminoácido no esencial recuerde que los aminoácidos son los constructores de las proteínas de la proteína que es lo que hace que nos veamos con masa muscular un poquito más llenitos con músculo con buena tonificación en nuestro cuerpo y también está complementado con el picolinato de cromo este oligoelemento que es un mineral en pequeñas proporciones que igual funciona como un constructor muscular pero además como un agente de pérdida de peso precisamente porque la acción del picolinato de cromo es sobre la insulina que es la hormona que está encargada de regular toda la glucosa de nuestra sangre entonces este suplemento que tiene picolinato de cromo y ornitina es una combinación excelente porque favorece el metabolismo y esto pues contribuye de manera directa a que se eliminen todas las toxinas que se dan en nuestro cuerpo que tenemos en nuestro cuerpo es decir va a permitirnos que nuestro cuerpo pues se vea depurado se mantenga depurado saludable libre de toxinas y pues bueno es muy interesante de hecho porque este suplemento de picolinato con ornitina picolinato de cromo con ornitina pues favorece la eliminación de amonía con nuestro cuerpo esto sucede porque cuando las células de nuestro cuerpo sufren el proceso de descomposición se produce una formación de amoníaco entonces cuando nosotros empezamos a acumular demasiado amoníaco en nuestro organismo pues esto puede tener como resultado problemas psicológicos cansancio fatiga extrema confusión o incluso puede ser precursor de distintas enfermedades entonces este suplemento de picolinato de cromo con ornitina pues es excelente porque nos ayuda a favorecer el proceso de eliminación justamente de amoníaco nuestro cuerpo lo hace nuestro cuerpo lo hace solo sin embargo cuando hay un problema del hígado porque el hígado es el que se encarga de transformar el amoníaco en urea para que lo podamos expulsar cuando hay un problema de hígado o como por ejemplo puede ser cirrosis hepatitis hígado graso este proceso no se completa favorablemente entonces puede haber amoníaco en nuestro cuerpo y eso hace que nos sintamos cansados cansados fatigados sin ganas de realizar nuestras actividades entonces es muy importante siempre que realicemos un proceso de depuración en nuestro cuerpo de toxinas completamente para que nuestro cuerpo esté limpio y usted se sienta lleno de energía en este caso pues este suplemento de ornitina con picolinato de cromo es excelente como un depurador porque pues no solamente eso también es excelente para atender lo que es la resistencia en la insulina en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 porque mejora la acción de la insulina y entonces eso hace que la glucosa se elimine de la sangre y pues nuestro cuerpo pueda estar equilibrado y libre de toxinas y libre de glucosa e incluso mejora el metabolismo de las grasas es por eso que muchos deportistas muchas personas que hacen ejercicio o que están buscando eliminar peso pues recurren a este suplemento de ornitina con picolinato de cromo porque ayuda al metabolismo de las grasas y además genera una combustión de las grasas ¿cómo hace esto? pues tiene un efecto que es termogénico lo que hace que toda la grasa que está acumulada en nuestro cuerpo pues se convierte en energía para que la podamos utilizar y esto se transforma en que nosotros nos sentamos como pues más activos en nuestro día alivia la fatiga el agotamiento incluso las personas que comienzan a perder masa muscular porque están bajando de peso pues esto este suplemento hace que también la piel no se vea holgada sino que la piel se vea firme se vea tonificada incluso mejora el aspecto si las personas tienen quemaduras granitos imperfecciones en la piel o incluso hay algunas personas que le comienzan a tener ennegrecimiento en su piel bueno pues este suplemento de ornitina con picolinato de cromo les va a ayudar a eliminar esa piel ennegrecida a que se vea bonita tonificada su piel y además pues también nos va a ayudar a aumentar el sistema inmunológico en nuestro cuerpo Rodrigo con todas estas enfermedades que se han dado últimamente pues este suplemento nos va a ayudar a tener un sistema inmune impenetrable bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando desde luego de cómo atender nuestro hígado de manera temprana cuando está muy congestionado necesita desde luego pues un enjuague decimos desobstruir los conductos para que no haya taponamiento no haya insuficiencia no no haya daño porque si se va dañando todo este tipo de sustancias que están ahí presentes van afectando su constitución y se puede convertir en un tejido cicatricial duro que no trabaje que no funcione lo mejor es que siempre este filtro de sangre esté funcionando adecuadamente bien el programa lo repetimos hay repetición entonces a las nueve de la noche diariamente en internet la de la página si quieres escucharnos en la noche cuando no tenga tiempo en la mañana por la www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx www.radio.lavozdelangeldetusalud.mx bueno si usted nos solicita alguna fórmula pues le recordamos que también nos proporcione un correo electrónico donde enviársela porque si no una vez elaborada pues necesitamos mandársela rápido para que usted también inicie su tratamiento temprano entonces le pedimos ese favor nos facilita las cosas que nos dé un correo electrónico donde enviarle su fórmula ahora bien nuestra fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para fórmulas la página es la siguiente ahí la tiene usted disponible la fórmula la de todos los días fórmulas muy buenas son fórmulas testimonianas que usted pudiera ocupar y puede encontrar ahí incluso puede enviar a alguien que no tenga fórmula o bien pues puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea en la página para que la visite es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx y bueno puede usted comunicarse si lo desea a través de las páginas sociales de internet puede comunicarse por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México con eso puede comunicarse bueno vamos a ver ahora las direcciones de nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa que la autorizada calle Enrique corona número 14 casi esquina con la media de Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa le doy el teléfono para informes 55-56-32 92-58 repito 55-56-32 92-58 ahora en Xochimilco centro de asesoría urbularia Xochimilco avenida Moreno número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Moreno y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ixtapalapa estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal teléfono 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 en circunvalación de la Merced avenida circunvalación número 1016 interior 2 con la Merced Barbuena cerca del metro de estación Merced el teléfono 55-26-12 34-79 55-26-12 34-79 en Ecatepec en Ecatepec en Ecatepec Estado de México Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal centro de Ecatepec de Moreno Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anotamos Anotamos el teléfono 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 ahora en México en la Ciudad de México cerca de la Iglesia de la Soledad en el centro en la Merced Anotamos la dirección sucursal Soledad calle Soledad número 81 letra D colonia Merced centro entre la avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad el teléfono 55-91-35 92-93 55-91-35 92-93 metro que queda cerca al metro Candelaria ahora en Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 tienda en el Centro Cultural Termex esto es en la Ciudad de México queda a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc y la dirección de la siguiente avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos está en la colonia Roma la planta baja de la región Cuauhtémoc entre Poli y Guaymas Centro Cultural Termex teléfono 55-52-07 76-07 55-52-07 76-07 ¿Quién son las direcciones? Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula primero indicamos para qué se va a utilizar bueno cuando se está presentando ahí ya una congestión hepática que va a tener consecuencias en provocar ojalá y no claro el celofatía hepática pudiera haber coma hepático también bueno ¿Cuáles son los cambios? síntomas y signos hay cambios en el estado de ánimo en la disminución de la atención somnolencia también se presenta cambios en los hábitos del sueño dificultad para hablar dificultad para escribir y a medida que esta condición empeora puede presentarse confusión o amnesia no recordar el aliento puede ser de un olor dulce húmedo hay movimiento deleteo en las manos cuando los brazos están estirados puede haber rigidez muscular también y sí quien no se atiende puede presentarse un estado de coma y desde luego que se presenta una disminución del estado de alerta bien hagamos pues la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando primero las plantas tequiligua tepápago canelilla ginseng del sur ambrosía pau de arco nuevamente quiligua pápago canelilla ginseng del sur ambrosía pau de arco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con los suplementos apropiados bromelina con papaina gaba con betacaroteno ornitina con picolinato de cromo y soleucina con jantiax nuevamente bromelina con papaina gaba con betacaroteno ornitina con picolinato de cromo y soleucina con jantiax de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el elixir que es coayuvante de la fórmula o bien se puede tomar solo para el sistema inmune el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo y la clave es 18 10 clave 18 10 se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente bueno de acuerdo vamos al corte regresamos continuamos vamos entonces a la asesoría y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor josefina campos herrera bueno miro uno miro uno cincuenta si peso cuarenta y dos kilos si y miro peso que más me falta de edad tengo sesenta y siete años bueno mi problema doctor es que estoy bien me he sentido muy mal de unos meses para acá con cualquier cosita que yo tengo tengo temblorina en todo el cuerpo todo lo que dijo el día de hoy me falta tengo además esto de la trácea que uno no no y como se llama de quina de área del estómago es que fue este palo esa batalla hepática bueno hay que ver si es no te preocupes tú dame tus síntomas y yo aquí hago tu fórmula no te mortifiques me puse muy nerviosa no no tengo muy nerviosa y ahora sí con muchos nervios siempre he sido así con muchos nervios vamos a atendernos entonces y ahorita lo que lo que tengo es esto que le comento temblorina en todo el cuerpo tengo con cualquier con cualquier con cualquier con cualquier que haga me comienzo a sentir inmune y viene la temblorina es más hace como ocho meses yo tuve un coraje y y de inmediato sentí como me comenzaba a temblar todo el cuerpo por dentro sí tengo también esto y de que hace como dos días y como hace ya es la tercera vez esta que tengo son dos veces casi al mes y este es el tercer mes a que me da que se me fibra la garganta que no puedo respirar de que tengo esto de de la trácea que no hay como que llama esto que te bloquea se te cierra no no pasa salimento no pasa saliva exacto la garganta siempre bien feca y tengo también y tengo también este todo lo que se refiere a al a los nervios estoy muy nerviosa me duele mucho el cerebro la nuca la frente hace como tres meses el doctor estaba ya de un médico a las 10 de la noche que me despide que no lo intento haga de cuenta que me atravesaron de 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 100 a 100 una varilla el dolor es intenso intenso ¿en qué parte te dio el dolor? disculpe ¿en qué parte te dio el dolor? de 100 a 100 de 100 a 100 en la cabeza en la cabeza el dolor era muy intenso sí era muy intenso y ya me tomé un test creo que fue de pila y con eso no supe si era me quedé dormida pero no lo soportaba era muy fuerte bueno vamos a fortalecer entonces tu sistema nervioso para que no te agites tanto sí es eso lo que yo siento también que tengo sí y esto el cepalo ¿cómo se llama la parte del estómago que es de todo el ducto? es el sófago intestino delgado gordo grueso como quieras bueno toda esta parte de acá dice la doctora pero tengo muy inflamado también lo que es el colo pero sabes que todo ese estado nervioso que te está impactando ya el intestino si resolvemos los nervios buscamos tu equilibrio que te relajes seguramente todo eso desaparece así que va a ser la fórmula ¿qué te parece? anotamos entonces utilizamos teotomía utilizamos yolozóchil vamos a utilizar también vamos a buscar las plantas adecuadas y correctas vamos a utilizar quina roja esa es muy buena para lo que tú tienes y luego vamos a agregar haz un mate de Puebla con tomate de una vez sombra de toro y también aile fue lo siguiente entonces vamos anotando que fue teotomía y luego yolozóchil luego buscamos otra que se llama quina roja costo mate sombra de toro aile bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos jalea real con vitamina B1 eso es importante levadura de cerveza también alcaravea la agregamos espino albar fue lo siguiente entonces jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza alcaravea espino albar una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo jose antonio jose antonio adelante te escucho mire tengo varias varias complicaciones si dime me duele mucho este mi estómago si como un desgarre un estiramiento acostado si bueno si te escucho adelante perdón tuviste un estiramiento cuando estás acostado que más ese estiramiento empezó ya poco poquito y ahorita ya es muy fuerte si mi 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 gestión es muy lenta si que más tengo intestino perezoso si por consiguiente duermo muy poco de 4 a 5 horas si este me duele a mi espalda si que más mi mi espalda baja este sube también un golpe en la cabeza un golpe cenital si antes ya había tenido otros golpes en la cabeza si ese golpe cenital a la hora de de dar vuelta a voltear mi cabeza me me pronoma poquito y también me duele que más tengo este dolor de de oído derecho si y también mis evacuaciones este ya va a caer para evacuar se me olvidan las cosas mi estómago está muy inflamado si ajá este y duermo muy poco entonces este el dolor me levanta en la mañana en la madrugada ya no duermo ya no puedo dormir en el día bueno qué edad tienes 58 años cuánto pesas 78 kilos bueno te hago tu fórmula no te preocupes a ver vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupar ocupamos tila de trompillo semilla de cacahuananche también encino ocotzote chaparro amargoso magnolia silvestre fue lo siguiente anotamos entonces a ver fue tila de trompillo semilla de cacahuananche encino ocotzote chaparro amargoso magnolia silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos chicalote gurma utilizamos levadura de cerveza valeriana amarilla nuevamente chicalote gurma levadura de cerveza valeriana amarilla bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a jazmín un gusto rodrigo se despido con una frase de Ernest Hemingway se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.